En Oriente yo tengo una perla, tierra bendita que me vio nacer Aunque lejos me cubre la nostalgia porque la llevo muy dentro de mi ser Como añoro sus pueblos y vallados, lindos recuerdos tengo de San Miguel Con sus hombres valientes y sinceros, con coraje y sangre de campeón Y mujeres tan lindas y más bellas, que cuando aman lo hacen de corazón Yo no cambio a mi linda muchachita, aunque de dólares me ofrezcan un millón San Miguel es la perla de Oriente, un cielo hermoso que Dios hizo pa' gozar Sus caribeos y alegres carnavales, los más famosos de América Central Mi catedral muy alegre vuelvo a ver, son peregrinos que vienen a visitar A la patrona de mi pueblo querido, muy venerada es la Virgen de la Paz ¡Órale Domingo Sánchez! ¡Cántale con todo el alma a mi perla de Oriente! ¡Seguro que sí, paisano! ¡Ua, ua! ¡Ja, ja, 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 ja! Veo Zulután, me dirijo hacia el Oriente Chaparrastique, te empiezo a divisar Sopraderas, llanuras y poblados Hasta llegar a mi ciudad natal Desde la Unión, Morazán a Santa Rosa Lindas ciudades en mi zona oriental Con tus hombres valientes y sinceros Con coraje y sangre de campeón Mujeres tan lindas y más bellas Que cuando aman, lo hacen de mi corazón Yo no cambio a mi linda muchachita Aunque de dólares me ofrezcan un millón San Miguel es la perla de Oriente Un cielo hermoso que Dios hizo pa' gozar Sus jaripeos y alegres carnavalos Los más famosos de América Central Mi catedral muy alegre vuelvo a ver Son peregrinos que vienen a visitar A la patrona de mi pueblo querido Muy venerada es la Virgen de la Paz 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 La Virgen de la Paz